Preocupada se encuentra una familia barranqueña que dio a conocer cómo la vivienda donde vive una mujer adulto mayor puede resultar afectada porque el terreno donde se encuentra ha ido cediendo y la preocupación aumenta aún más en este tiempo donde las lluvias han sido constantes, debilitando aún más el terreno. Esta es la parte de arriba, desde aquí podemos ver cómo los aviones han venido cediendo por las intensas lluvias. La vivienda está ubicada en la calle 52, número 38, B117 del barrio El Chicó, por lo que espera se pueda hacer algo para evitar que los gaviones que allí se encuentran puedan ceder y ocasionar una tragedia. Aquí podemos observar el peligro eminente en el que se encuentra nuestra casa, nuestro hogar y lo que queremos pedirle a las autoridades competentes, a quienes concierne estas situaciones. Que se tomen cartas en el asunto. Piden la presencia de los entes competentes para buscar una solución a esta problemática que se presenta en este sector de la Comuna 5 de la ciudad. Piden la presencia de los entes competentes para buscar una solución a esta problemática. Piden la presencia de los entes competentes para buscar una solución a la solución a esta problemática.